Música Ve como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piense el mal Fue como magia Su suavidad He logrado borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivo Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre tus brazos Eso es una realidad Fue como magia Su suavidad Su suavidad Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Y ya no me preocupo más Y ya no me preocupo más Soy feliz entre tus brazos Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y ya no me preocupo más Y ya no me preocupo más Y ya no me preocupo más No me preocupo más